¡Hora pues! ¡Hasta Guerrero! La decisión fue tomada, y don Arturo era de palabra Iba a pelearles, estaba claro, al puro estilo, va a dir a Guato Que se entregara, nunca hizo caso No me alcanzaron los santos, para topar un mundo de guachos En Cuernavaca, tembló la tierra, por el que iban, no era cualquiera Casi por nadie, un del tras le iba No la returó fue el primero, y se le puso el pecho a las balas Fueron cayendo, uno por uno, se escucha un grito, que viva el Barbas Era Chalito, por la ventana Tan pocos se fueron lisos, no lo llevamos entre las patas Dicen fue uno, otros que siete, de todos modos nunca la pierden No dicen todo, no les conviene Así es la vida del hombre, cuando te envuelve la vida recia Ganas o pierdes, lo más seguro Todo es incierto y más el futuro Eran palabras de don Arturo Ahora, siguen bailando Sigan gozando Saludcita a la buena, a la gente del remance A todos los amigos que vienen de diferentes lugares